Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Álex García y un día más aquí estamos en Conversa Jazz, en estas charlas alrededor del jazz que tenemos con divulgadores y con músicos de jazz. Muchas gracias, una vez más os doy las gracias por que estáis ahí, estimados piraos del jazz. Es un placer siempre el ver que semana tras semana nos acompañáis, muchísimas gracias. Ya tenemos por ahí algún amiguete, por ahí está Miquel y Miquel Tusset y se irán añadiendo más. Hoy tenemos un programa muy chulo porque vamos a conversar con una excelente pianista, una pianista que me gusta muchísimo, que ya la he tenido en el programa de Just Take a Podcast, en el podcast la he entrevistado con sus dos primeros discos cuando lanzó tanto Mediterranean Sea como About Me, si no recuerdo mal, ahora se lo pregunto, ahora me dirá si me he equivocado, y la entrevistamos. Y nada, con el que ha sacado recientemente no la habíamos entrevistado y bueno, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Hablaremos con ella sobre el disco, pero como bien sabes, iremos hablando de muchísimas otras cosas como suele pasar siempre aquí. Y ya vamos a introducir a Conchi Lorente y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Conchi, por venirte aquí a pasar la tarde de sábado con nosotros. Hola, Alex, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme a conversar contigo. Me encantaba. Un placer que te vengas y que te sometas aquí a la tortura de pasar la tarde con nosotros, porque claro, estoy yo, pero aparte de estar yo, son unos cuantos más, algunos de ellos sospechosos habituales de los que todas las semanitas vienen y lanzan preguntas, ya verás, ya verás. Tenemos aquí a Miquel Tusset, como decía. Hombre, José Luis, muy buenas, ya de vuelta. Hombre, José Luis, bueno, por favor. José Luis es un habitual, la semana pasada no iba a estar y aún así desde la playa se conectó para decir, oye, que estoy aquí. O sea que sí, sí. Luego también tenemos a Antonio Cortés, que también suele estar por aquí casi todas las semanas. Y nada, conforme vayáis diciendo que estáis por ahí, pues hablaremos. En este espacio, Conchi, vamos a ir hablando, pero como es en directo, prima el directo y de vez en cuando, si nos lanzan alguna pregunta o algún comentario, pues lo iremos hablando de él. No sé muy bien por dónde empezar. Te decía antes, te enseñaba antes el guión, que es el mismo guión que ya le he enseñado a nuestra audiencia alguna que otra vez, que es un folio en blanco. Y claro, siempre me estoy planteando, saldrán las preguntas y al final van saliendo. También tenemos a Álvaro Ruiz por ahí. Buenas tardes, Álvaro, y muchas gracias por pasarte por aquí. Vamos a empezar. A ver, ¿cuándo Conchi decide que la música le gusta tanto como para empezar a dedicarse a ella? ¿Cuándo? Es que yo he tenido la gran suerte de que la música siempre me ha acompañado toda mi vida. Entonces, desde muy pequeña, yo tenía muy claro que me iba a dedicar a esto. No sé cuándo exactamente. Yo vengo de una familia en que hay muchísima afición a la música, son todos músicos, pero no profesionales. Mi padre toca el piano, el acordeón, mi hermano toca el banjo, mi hermana Canda toca el acordeón, la guitarra. Siempre hacemos, cuando nos juntamos, todos hacemos una especie de jam sesión en casa y todos cantamos, aunque sea pachanga, da igual, y cantamos y tocamos. Entonces, yo he crecido con esto y ya desde pequeñita fui a conservatorio a los ocho años y empecé con el piano. Bueno, siempre tenía muy claro que yo me iba a dedicar profesionalmente a... Yo de pequeña le decía que quería ser profesora de piano. Y de hecho lo soy, ¿no? Pero bueno, sí, sí, tengo esa suerte de que siempre he tenido muy clara cuál era mi vocación y cuál iba a ser mi profesión. Ajá. La verdad es que es... Todos cuando tenemos esas edades tenemos unos sueños, pero yo de astronauta no llegué. O sea, que está bien que por lo menos tú tuvieras uno y hayas llegado. No, a mí se me pasó por la cabeza también veterinaria, dentista, peluquera, no, pero la de la música era lo que más me llamaba la atención y aquí estoy. Disfrutándola. Y lo que... Ajá, fenomenal. Y vale, empiezas con ocho años al conservatorio y tal, pero ¿cuál era la música que tenías tú en las cintas? ¿Qué cintas escuchabas tú de música? Bueno, yo viví mi niñez y mi adolescencia en una época donde yo creo que la música pop y la música rock era una maravilla. O sea, por eso en la época a mí me gustaba muchísimo, por ejemplo, Police, o Supertrump, o Peter Gabriel. Yo escuchaba este tipo de música, ¿no? Will Collins. Y siempre da la casualidad de que eran músicos que tenían como una cierta influencia, una cierta relación con el jazz también. Algunos de ellos, como Sting, por ejemplo, ¿no? Y luego enseguida empecé también con la música brasileña. La música brasileña tiene una riqueza también alucinante, sobre todo, no solo rítmica, también armónica, que también tiene esa relación con el jazz muy fuerte. Y hasta que me envenené completamente con el jazz y a partir de ahí ya fue mi perdición. También gracias a mi hermano, siempre lo menciono, porque tengo un hermano que es un fanático. Es un fanático de jazz. Bueno, es una persona muy, muy culta que sabe mucho de música clásica contemporánea y de jazz sobre todo, ¿no? Entonces, él es el que siempre me mostraba músicas. Y me dice, ¡conche, escucha esto! Mira esto, tal y cual. Y yo... Aquello me... Yo estaba estudiando piano clásico, pero cuando yo escuchaba a Lai Almeix, por ejemplo, con Palmeceni, me hacía vibrar, ¿no? O escuchaba a Petrucciani, ya... Yo veía que esa frescura y esa creatividad me enamoraban completamente, ¿no? Una de las primeras... Una de las primeras cintas que recuerdo haber tenido yo de estas de escuchar era precisamente de Phil Collins. Tiene una canción, Anoda Day in Paradise. No me acuerdo si era ese el título, pero... Entonces, y en un determinado momento el jazz te atrapa. Sí. Tú estabas estudiando música clásica. ¿Cuándo te pasas al jazz o te has pasado al jazz o sigues compaginando ambas? Bueno, a ver, también tengo que decir que la música clásica a mí me apasiona muchísimo. O sea, yo nunca la he abandonado. De hecho, yo caliento todos los días con Bach, con Debussy, con Beethoven, por ejemplo, con una sonata de Beethoven. Porque, bueno, es la música con mayúsculas. Para mí, la música clásica me tiene calificativo, ¿no? Entonces, esa no la he abandonado nunca. Y... ¿y cuándo empecé con el jazz, me dices? Sí, ¿con qué te enganchaste? ¿Con qué músicos te enganchaste? ¿Con qué músicos? Pues igual un poco, como te digo, con esos músicos que tenían una relación con el pop, como por ejemplo, Kenny Kirkland que tocaba con Steam, o Light Mains que tocaba con Pan Meceni, porque Pan Meceni es una especie de rock sinfónico, bueno, rock, jazz, ¿no? Un poco de esa manera. Y gracias también a mi hermano que escuchaba a otros pianistas, bueno, a músicos de jazz en general, pues, por ejemplo, pues que ya llegó bastante pronto. Y luego ya fue cuando empecé a investigar yo con mi cuenta, por supuesto, a todas las... A todos los imprescindibles como son Bill Evans, Clinton Kelly, Ross Garland... Con todos estos yo aprendí a tocar jazz, ¿no? Que la base de transcribirlos... Y bueno, luego ya vino... Carl Peterson, por supuesto, Ramela, etcétera, etcétera. Muchos músicos de jazz habéis aprendido mucho cogiendo, escuchando música y transcribiendo los solos. ¿Eso se sigue haciendo hoy en día o ya no se hace? ¿Hacen los estudiantes...? Sí, 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 eso es obligatorio. O sea, al fin y al cabo, tú tienes que poder... Para entender una música hay que poder descifrarla, hay que poder entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces tienes que ser capaz... Es como deletrear un texto, ¿no? O sea, mamá es M-A-M-A. Entonces, si tú escuchas una música, tienes que saber lo que está ocurriendo allí, qué notas hay allí y cómo se interpretan. Entonces la transcripción te sirve para asimilar muchísimo mejor el lenguaje. Y además que el trabajo no consiste solamente en transcribir, sino también en tocar e imitar el estilo, ¿no? Una vez que ya lo has transcrito, tienes que tocarlo. Entonces, bueno, yo siempre he transcrito muchísimo y yo a mis alumnos, como tarea obligatoria, les digo que tienen que transcribir también, claro. Es siempre reseñible. Y eso que hoy en día hay mucho mentirosillo por ahí, porque como todo está en internet, tienes acceso absolutamente a cualquier partitura, a cualquier transcripción ya, pues muchos alumnos me hacen un poco la trampa. Y dice, mira, ya me he transcrito este solo de Chicorea, bueno, ¿de dónde lo has sacado, no? Pero bueno, también es una ventaja, por otra parte, ¿no? Tener tanta información. Esto no solo pasa en los conservatorios en el ámbito de la música, ¿eh? Porque yo trabajo en una universidad y también pasa en otros ámbitos, como te puedes imaginar. Alicia, no te preocupes, no pasa nada por retrasarse. No hemos puesto faltas aún y te has pasado. Alicia es otra de las que... ¿Ves qué seguidores? Son unos pirados por el jazz, pero es que además son muy educados, ¿eh? Son muy educados. Bueno, voy a aprovechar para pediros que si os apetece y tal, que lo compartáis con este vídeo, para que le llegue a más gente que pueda estar ahora mismo conectada por Facebook. Se me ha olvidado comentar antes que teníamos que tener dos avisos hoy con Conchi. Uno, que tiene cuatro gatos y es posible que en algún momento, en lugar de Conchi, veamos un gato. Ha pasado que hemos visto, pero por detrás de ti. O sea, de momento aún no ha pasado ninguno por delante, por detrás ya hemos visto a uno, pero no pasa nada. Sí, por parte ya me ha pasado, pero me ha cogido inmediatamente lo he de decirlo para... Vale, vale, pues no me había dado cuenta, no me había dado cuenta yo. O sea, que no pasa nada, no pasa nada. Y luego, que vive en el campo y la conexión a veces es un poco... Pero vamos a esperar que todo vaya bien y si no, pues nada, yo tengo la guitarra por ahí, pues si hace falta en algún momento, pues... Ahora mismo, ahora mismo. Ahora escucha, yo te escucho muy bien. Si alguien de nuestros videooyentes nos puede decir si lo está escuchando bien, pero si nadie ha dicho que nos escucha bien, será que está bien. Quiero seguir por tus comienzos en esto del jazz. ¿Cómo empezaste tú a tocar en jazz, a hacer interpretación en jazz? ¿Tú te acuerdas de la primera vez que subiste a un escenario para tocar jazz? A ver, yo es que... Yo lo que recuerdo es que, bueno, yo tocaba en una orquesta de Pansanga, que tenía 21 años o algo así, y yo, bueno, pues tenía la suerte de que los músicos... Estaba mi hermano tocando el bajo en la orquesta, que ya era fanático del jazz, ¿no? Y luego los otros dos músicos, batería y guitarra, también eran muy aficionados. Entonces ellos siempre tocaban cositas, ¿no? Entre ellos, el jazz. Y me invitaban a mí a improvisar y yo, claro, yo no tenía ni idea. Porque a mí... Mira, a mí, por ejemplo, lo de transcribir es algo que me ha salido siempre de una forma natural. O sea, yo igual escuchaba una canción inmediatamente, iba al piano y la intentaba tocar, ¿no? Pero, sin embargo, improvisar a mí era algo que no me salía de una forma espontánea, ¿no? Porque en el consagro... Perdona, conchi. Mira, nos dice José Luis, no te alejes del micro. O sea, no te vayas muy para atrás mientras hables porque... Si no, sí es que se escucha un poco mejor. Perdón. Improvisar, improvisar. Sí. Entonces... Mira, ya viene el rato. Vale. Espera, que lo voy a quitar de aquí. Entonces, lo que... Tenía yo una especie de frustración porque lleva, pues igual, ocho años de carrera de conservatorio y tocaba partituras complejísimas técnicamente ya, pero, sin embargo, yo no sabía hacer nada por mí misma. Me refiero, pues eso, a poder improvisar o variar una melodía. Era muy complicado para mí esto. Entonces, empecé, empecé primero en una escuela, fui a una escuela de San Sebastián, que se llama Jasle, y recuerdo que mi primer profesor era una mujer, Sorkunde y Dígoras, que supongo que la conoceréis actualmente desde la clase en musiqueno, y ella me dijo, Conchi, improvisa en do mayor. Me dijo, ¿y yo cómo? O sea, casi me he hecho a llorar. Yo dije, yo no puedo, yo no puedo, yo no sé improvisar. Y me dijo, mira, todo el mundo puede improvisar. Improvisar mal o bien, todos pueden. Es una cuestión de práctica, simplemente, ¿no? Y, bueno, pues me quité mis miedos a base de tirarme a la piscina y hasta que, hoy en día, estoy muchísimo más cómoda improvisando que leyendo una partitura, ¿no? Por eso te digo que no es algo inalcanzable, ni mucho menos. Es una cuestión de práctica, como todo. Y yo, cuando tengo que hacer un bolo donde tengo que tocar, por ejemplo, un típico concierto didáctico que tengo que tocar un ragtime yo sola, ¿no? Ahí es donde yo más me pongo nerviosa porque tengo, considero que tengo mucha más responsabilidad porque tengo que meter todas las notas en su sitio, porque la improvisación a mí me da alas, ¿no? Bueno, si me equivoco, igual, o sea, no hay tanta responsabilidad. Sí que me exige mucho, me exige mucho más en otros parámetros, pero, por otra parte, como soy libre de hacer lo que quiera, no tengo esa presión. Y estoy mucho más relajada, mucho más tranquila. No sé si te he contestado. Sí, 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 completamente. Exactamente. Bueno, parcialmente, porque te preguntaba si recordabas el primer concierto que diste de jazz. ¿El concierto de jazz? Pues es que creo que fue en Barcelona, cuando fui a estudiar al taller de músicos. Fue en Barcelona. Yo no sé si fue con Julia Valle, fíjate. Sí. Creo que sí. Yo era alumna, yo todavía no tocaba nada, o sea, me daba pánico aún. O sea, tocar jazz en público me daba mucho reparo. Creo que fue con ella. Hablando del año 93 o por ahí. La verdad es que a los que no somos músicos de jazz, bueno, ni músicos de nada, o por lo menos a mí, el tema de la improvisación es uno de los temas que me llama mucho la atención, que me genera muchas preguntas. Porque, claro, vosotros estáis componiendo, estáis escribiendo música en el momento en que la estáis tocando. Y aunque en principio podáis llevar algunas ideas previas, cuando tú empiezas a tocar un solo, no sabes lo que vas a tocar, ¿no? No. ¿Y cómo se afronta esa incertidumbre? Es una aventura maravillosa. Pues, vamos a ver, es que nosotros hemos aprendido un idioma. Lo importante es aprender a hablar en este idioma, ¿no? Entonces, hay una serie de, digamos, de frases o de recursos que siempre están ahí. Que son, un poco, el cimiento a partir del cual tú vas a crear, ¿no? Pero tienes, eso debes tenerlo. O sea, nosotros no estamos improvisando de la nada. Estamos improvisando en un lenguaje concreto, además, en que entre nosotros nos entendemos perfectamente. Porque todos hemos aprendido ese lenguaje. ¿Sabes? Y además, lo bonito y lo maravilloso es que yo me puedo relacionar con un chino que no podemos intercambiar ni media palabra y, sin embargo, nos ponemos a tocar ya si nos entendemos perfectamente, ¿no? Eso es una gozada. Entonces, yo, claro, conociéndome a mí, si yo he hecho muchas veces una improvisación sobre un tema, yo más o menos ya sé lo que me va a salir. Oye, ya más o menos ya sé lo que voy a contar, aunque siempre va a ser el resultado, va a ser siempre diferente, ¿no? Pero, bueno, es como un poco cómo hablar. Tú tampoco sabes qué conversación vamos a tener. Tú no sabes cómo va a salir esta conversación de hoy, ni a dónde vamos a parar. Sin embargo, tú controlas tu idioma perfectamente y sabes los recursos que tú tienes y sabes un poco por dónde tirar, ¿no? Lo que no sabes cómo te voy a contestar yo. Pero, bueno, ahí está el riesgo y lo bonito también. Pues la improvisación es eso. Claro. Hay días que estás más inspirado o menos. Y sobre todo también es importante también la comunicación con el público. Porque el público, porque una cosa es improvisar en tu casa, que por un lado parece que no tienes miedo al ridículo, con lo cual te lanzas muchísimo. Pero, por otra parte, la interacción con el público también es importante. Porque el público te contagia, te da una energía que saca cosas difíciles que a veces te sorprenden y no jode. Que yo misma igual hasta desconozco, ¿no? Porque te da tanta energía el público que saca lo mejor de ti también. Por ejemplo, en el Jimmy Glass. Mira, ayer estuve tocando. Antes te he comentado que ese lugar tiene, ese local tiene una magia especial precisamente por eso, por la comunicación que hay con el público. Y el público está absolutamente entregado. No soy una sola respiración. O sea, es... Y eso hace que toques de una manera... Yo creo que mis mejores interpretaciones, o algunas de ellas, han sido el Jimmy Glass. Gracias al público. La verdad es que creo recordar que fue Baldo la semana pasada, pero ya se me lían, que nos hablaba del tema de la interacción con el público y de cómo esa energía que recogéis, que no solo es cuando aplauden, a veces es con un silencio que notas que el público está expectante de lo que estás haciendo, que a veces ha tenido públicos que aplaudían mucho, pero no por aplaudir mucho ha conectado a lo mejor también con ellos como con otros que no han aplaudido tanto cada solo. Sí, muchas gracias. Ese silencio también. Hay una cosa muy bonita que es cuando... Que pasa muy pocas veces cuando tú estás haciendo un solo en medio del solo y aplauden en medio del solo, ¿no? Eso te da un subidón. Joder, les está gustando mucho, ¿no? Eso te hace crecer todavía más, ¿no? Eso es... No tiene precio, vamos. No tiene precio. O sea, no es porque nos enorgullezcamos de que... Igual el ego, no es eso. Esa no es la historia, ¿no? Lo que tú das realmente está llegando al público y eso es muy bonito. Estás consiguiendo transmitir, ¿no? Tus sentimientos. Porque al fin y al cabo es una forma de comunicación. El jazz es... La música en general, pero el jazz todavía es mucho más exagerado, ¿no? Es comunicar y es una forma de amor también. Yo siempre lo digo esto, ¿no? Es una forma de amor muy grande entre el músico, el público, el músico y entre nosotros los músicos también. Por eso es importante también llevarnos bien entre nosotros. Porque a veces sea el caso de que has discutido con uno o con otro o que no te llevas muy bien y... ¿De qué música voy a hacer con él, no? Si no hay buen rollo, es difícil. Y supongo que a veces estarás improvisando y de repente dices qué bien me está saliendo esta improvisación y en cambio el público no reacciona a eso y reacciona a algo que igual piensas que no te ha salido bien y reacciona a esto otro, ¿no? Sí. Es que sí, siempre pasa muchas veces y por eso es muy importante también grabarse y escucharse a uno mismo porque muchas veces no somos objetivos de lo que... O sea, tenemos que aprender a ser espectadores de nosotros mismos también porque muchas veces tienes una sensación que luego no es real. Aunque también depende de la energía que haya en el público ese día, ¿no? Pero, o sea, que no depende solo de ti. También depende del público. Pero sí, muchas veces sales incluso con una impresión de un bolo llegas a casa, lo escuchas porque lo has grabado y después, vaya, no era para tanto. O al revés. Ojo, oye, pues esto no estaba mal. Pues estaba yo con mi migraña y tal. Pues mira, pues resulta que... Que suena bien, ¿no? Porque, bueno... El otro día estaba leyendo algo sobre Keith Jarrett y el concierto este de Colonia, el famoso Cold Concert que es de los discos más vendidos del jazz y decía Keith Jarrett en la entrevista que cuando él salió del concierto ese, ese concierto, él creía que le había salido mal. Porque el piano no era el que él había pedido. Estaba enfadado, no estaba a gusto. Y que fue luego cuando escuchó la cinta, cuando se la puso el que había grabado e insistió en que la escuchara. Y entonces se dio cuenta que había hecho un gran concierto, por lo que comentabas tú, ¿no? De que no siempre sabes muy bien cómo ha salido. Luego es que también influye mucho también las condiciones de sonido que tienes, de sonorización. Porque muchas veces no son buenas o no nos escuchamos bien entre los músicos o el piano está muy duro, la pulsación o el monitor se oye raro, no sé. Entonces, todo eso influye mucho porque también una cosa es cómo te escuchas tú y otra cosa es cómo te escucha el público. Porque ellos tienen otra amplificación diferente. Entonces, no te haces a la idea. Nos decía José Luis, Julia exigente como pocos a la hora de tocar. También tenemos por aquí a Ramón. ¿Perdón? ¿Julia? ¿A quién se refiere? Valle. Julia Valle. Habías comentado antes, ¿no? De Julia Valle. Es muy exigente, sí. Sí, pero bueno, es bueno. Sí, no, no. No creo que lo diga como algo malo. Ramón García, otro seguidor habitual y también locutor de radio y pianista, que también llega tarde y también lo dice. Como ves, muy educado, la gente muy educada. Y Antonio, que ya nos lanza una de las primeras preguntas para ir calentando el tema. A veces en los conciertos el público echamos de menos y aquí me sumo a lo que comenta el tema de comunicación no tanto musical sino también verbal. El saber los que estamos ahí escuchando qué es lo que vamos a escuchar o saber algo más de lo que se toca. No sé desde el punto de vista del músico cómo ves esto. Bueno, Miles Davis no decía ni hola, ¿eh? Sí. Es verdad, ¿no? Bob Dylan tampoco. Que Yarre tampoco, que yo sepa. Y Brad Melo dice hola, Larry de Javier y yo digo sí y adiós, ¿no? No sé. Yo, a ver, yo soy un poco parca en palabras también. Yo no soy una persona muy dada a dar muchas explicaciones. Simplemente porque no va con mi personalidad. Bueno, yo no me siento tan cómoda como yo lo que entiendo comunicar es con el instrumento más que hablando. Hay personas que les sale de forma más espontánea porque ellos son así. Incluso podrían ser monologuistas. O sea, de hecho, por ejemplo, Tony Belenguer, si me está escuchando, tiene una gracia. Hablando es un chiste andante que le sale natural y además que no tiene nada preparado. Se pone a hablar y es increíble cómo comunica hablando. Entonces, yo le envidio, claro. Hay personas que... Hay varios valencianos que son... que tienen esa gracia, ¿no? Latino, mismamente, que ayer estuve tocando con él, Latino tiene una gracia natural hablando que se mete a todo el mundo en el bolsillo. En otros días, ¿no? Entonces, bueno. Luego también es verdad que a mí, personalmente, los que hablan demasiado no me gustan. Porque yo a veces voy a un concierto y el que el músico que se pone a hablar no calla, digo, toca, calla y toca, ¿no? Bueno, esto es a gusto. Yo creo que un punto medio está bien. Decir un poco lo que vas a tocar y agradecer al público lo que su presencia y, bueno, y ya está. Pero es tu persona. Ayer, como comentabas antes, hiciste el primer bolo post-Covid con Latino, con Latino Blanco, en... Ay, iba a decir ya, Sasa, perdón. Otra se me ha ido. En el Jimmy Glass. ¿Dónde? En el Jimmy Glass. ¿Cómo fue la experiencia? Supongo que extraña, ¿no? Bueno, primero que nosotros los músicos ahora mismo estamos, como somos un poco junkies de esto, si no nos dedicaríamos a jazz, ¿no? Solamente por el hecho de estar en el escenario ya estamos flipando, ¿no? Porque además llevábamos cuatro meses sin el contacto con el escenario. Entonces, yo ayer personalmente estaba con la sonrisa puesta todo el tiempo. Fue un poco raro en el sentido de que el aforo era limitado, no había más que... Jimmy Glass es pequeño y entonces ayer solo podía haber 25 personas. Entonces, bueno, pues era un poco más frío de lo normal. Era como... como... como una... como estar en el salón de casa ayer el Jimmy Glass. Sí. Había 20 personas allí y estuvimos incluso charlando con ellos de una forma supernatural. Y... bueno. Da un poco de... de lástima en el sentido de... de que no sabemos... no sabemos a dónde... a dónde nos va a llevar esta situación y qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Y en general, ¿no? en nuestras vidas. No solo... no solo en el Jimmy Glass. Y ayer yo a Cheville le veía un poco, pues... afectado por... por esta situación en el... el dueño del Jimmy Glass, ¿no? Porque... qué pasará a partir de ahora. Pero claro, tienen que seguir para adelante con sus negocios y nosotros los músicos también no podemos estar metidos en casa por la vida. Bueno, si nos dicen que nos confinemos otra vez, no nos confinemos. A ver qué pasa. Muy bien. Tengo... le he pedido a algún... algún compitullo que... que nos mandara un audio. Entonces... ¿Me he dicho algo? Tengo... Sí, sí, sí. Tengo... esto es sorpresa. Veo... veo que no te lo han dicho. Les dije... no le digáis nada porque quiero que sea sorpresa. Vamos... vamos a escuchar un... un primero a ver si lo reconoces que yo creo que sí, yo creo que sí. Y hablamos... y hablamos un poquito, ¿vale? Vamos. Hola, amigos de Yazteca. Quería saludar a mi amiga Conchi, compañera. Toca súper bonito y la relación con Sedajás y con toda la gente de aquí, del colectivo, es muy buena. ya lleva tres desgrabados con nosotros, ha sido profesora, súper generosa, muy trabajadora. La verdad es que es una suerte tenerla aquí en Valencia y que sea por muchos años más y que la podamos disfrutar y seguro que cada vez va a tener muchos más éxitos porque toca increíble. Muchos besos a todos. Es latino, ¿no? Mira, eso mismo pregunta José Luis. Sí, es latino, es latino blanco, es latino blanco. Mira que le conozco a latino que tenía una voz un poco así, oscura, igual es por la grabación. La grabación. La grabación. Gran latino, mira que ayer estuve con él y además se hizo el tonto. Le digo, mañana tengo una conversación con 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 Alex. Ah, sí. O sea que que disimuló y todo. Muy bien, muy bien. Es lo que es lo que le dije, es lo que le dije. A ver, latino, latino es un es una fuerza de la naturaleza. Latino, yo lo conocí al poco al poco de arrancar yazteca. Fue uno de los de los primeros músicos con los que entrevisté y con los que hablé y y la verdad es que está haciendo un trabajo estupendo ahí en Valencia con con Sedayas. Hablamos un poquito de Sedayas, ¿te apetece? Claro. A ver, ¿qué es que es Sedayas para que los que no lo conozcan? Pues es que vamos a ver, para mí latino yo bueno, yo le quiero muchísimo a latino porque yo le bebo yo y mucha gente le bebemos mucho. O sea, ha hecho, es una persona tan generosa que ha hecho tanto por nosotros y a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a integrarme por ejemplo aquí en Valencia. Desde el primer minuto que me conoció él enseguida me invitó aquí y allá ven aquí a tocar ven aquí a dar clases me valoró muchísimo desde el primer minuto y de hecho esta segunda vez que he venido a Valencia porque te comentaba que yo estuve del 2000 al 2005 en Valencia pero ahora hace cinco años que he venido otra vez aquí también fui a mi tierra a Pamplona y volví. Bueno, en Pamplona pues me estaba fallando un poco el tema laboral y yo estaba un poco desesperada no sabía qué hacer y hablé con latino y me dijo oye, pues si tú vienes a Valencia te hacemos un web con Sedayas una vez más y ya sabes que aquí estamos encantados de recibir tu libro y yo digo sí, pues no me lo llevas dos veces pues ahí voy allá voy y yo sé que latino es un no sé siempre siempre te va a ayudar siempre te respalda de alguna manera y bueno él ha contado conmigo siempre para un montón de proyectos suyos con la Big Band con Sedayas Latino Ensemble con su propio disco la tiene Blanco Band que es el único disco que tiene su nombre el resto son todos de Sedayas entonces bueno ya te digo yo le digo mucho y le admiro le admiro mucho también por la la energía que tiene la capacidad de inventiva que tiene siempre tiene iniciativas para inventarse donde no hay ahora mismo ahora mismo que hemos pasado esta situación tan complicada de confinamiento él ya se inventó un día internacional de jazz con Instagram y Facebook yo que sé de hecho hizo un seminario online bueno bueno tú sabes tú sabes la cantidad de proyectos que tiene Latino con abuelos con niños la happy la jove la bueno es que mi hijo mi hijo ha estado mi hijo ha estado en uno de esas de esas clases que dan de jazz para bebés prácticamente estuvo en una de esas y es increíble pero es que además le encanta todo lo que hace le encanta todo lo que hace para los que no conozcáis ese es un proyecto educativo y aglutinador de músicos que hay en Valencia en una parte de Valencia que se da colectivo de músicos en realidad ajá es colectivo de músicos pero bueno se da jazz es muchas cosas se da jazz es una escuela se da jazz es un un seminario un festival un montón de proyectos es una empresa de un manager también de alguna manera es un sello discográfico ya te digo y todo eso es latino latino se lo ha inventado todo y y aún lo que le queda porque su cabeza no para de inventar es maravilloso una de las cosas una de las cosas en las que en las que por ejemplo está haciendo fenomenal aquí en en Valencia y y alrededores es el tema de las bandas de música en esta tierra hay mucha tradición de bandas de música y y él a esas bandas de música les ofrece el que el que aprendan jazz y el y el aprende gente que ya sabe tocar el instrumento que entren en el en el ámbito de jazz muchos de los músicos que que luego han publicado discos en en seda jazz vienen de esas de esas bandas de música yo lo vi también en el conservatorio de Elda en Alicante donde donde a a a estudiantes de allí les hacían un seminario de un par de días intensivo en el cual les les explicaban jazz y acababan con un con un concierto que ahí también estaba Carlos Martín vino vino a ese a de ese curso la verdad es que es es un alguna vez me contó conmigo latino para colaborar en un en algún seminario de esos y luego él lo llamaba el concierto llamaba jazz a banda jazz a banda como la y entonces hacíamos un concierto como colocó un final del seminario donde dos músicos de jazz otros músicos de jazz éramos un poco los solistas los protagonistas entonces la banda del pueblo tenía la oportunidad de tocar con las estrellas de jazz mundial la verdad es que un proyecto interesantísimo y nada ya ya he hablado con latino y un conversa ya será con él pero ese sí que nos vamos a reservar lo vamos a empezar a las 11 de la mañana porque porque latino muy majo pero charrar charrar como como él solo como él solo no es un enorme conversador perdón tiene muchas cosas que decir latino claro muy interesante vamos a saludar a gente que se ha ido incorporando José Luis Caucelo otro de los habituales Alberto Vilas que el pianista galego que aparte aparte de de excelente pianista es un buen amiguete y lo tenemos casi todas las semanas por aquí una de ellas estuvo como como invitado y también tenemos por aquí a Pau que te manda un saludo a Pau Viguer enhorabuena Conchi por toda su trayectoria ayer intenté verla pero desgraciadamente la foro estaba muy limitada y tres días antes ya estaba agotado el espacio claro si comentábamos el Jimmy ya es un sitio pequeño de por sí con con reducción de espacio obviamente muy poquita gente puede ir porque les conozco muy poco porque desgraciadamente los pianistas como no coincidimos en los bolos o uno u otro claro no tengo tanta relación pero ya me gustaría sí normalmente es raro el grupo de ellas que lleva a dos pianistas es muy raro es muy raro eso sí mira yo hice un grupo pero no sé íbamos a hacer un vuelo en el Jimmy en el Jimmy en el Jimmy justamente pero no se pudo hacer porque vino vino el confinamiento con algo constante a balón a dos pianos y vamos a hacer bueno piano teclado ajá normalmente además en los sitios suele haber solo un piano no suele haber dos claro entonces bueno eso se ha quedado pendiente ese proyecto muy muy bien pues 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 tengo otro audio vamos a escucharlo y así ya te lo quitas de encima ya es el último vale a ver yo creo que este también lo reconocerás inmediatamente pero también lanzamos a los a los video oyentes a ver que nos digan si lo reconocen vale hola Conchi pues una de las cosas que me gusta mucho de trabajar con Conchi Lorente es que aparte de que somos amigos desde hace años es un poco la confianza que tenemos ya y esa confianza personal luego es también confianza musical y aparte ella siempre nos da mucha libertad para interpretar como nosotros somos no tenemos que estar imitando a nadie ni nada gracias Conchi gracias ay de verdad me dan ganas de llorar porque Alex es otra persona para mi muy importante en mi vida y mi compañero mi amigo y yo sé que a él esto de las tecnologías no le gusta demasiado por eso por eso el hecho que se haya prestado a grabar en audio de esta forma tan poderosa me me llega más aún pues cuando se lo dijo ¿cómo no darle la libertad a Alex? es una persona tan absolutamente creativa él y Borja los dos todo espontaneidad frescura creatividad y es lo que aportan a música ellos y personalidad además Álvaro Ruiz es el que ha acertado que era Alex Cesarini el contrabajista que habitualmente respecto a lo que decías antes de los pianistas Ramón tiene una propuesta deberíamos hacer una asociación de pianistas solo para conocernos entre nosotros pues cuenta conmigo pero ya me interesa claro que sí estaríamos bien bueno ya que ya que ya que hemos oído Álex cuéntanos un poco sobre sobre tu trío ahora luego hablamos del último del último disco pero háblanos un poco de los dos compañeros que en los dos últimos discos han estado contigo Álex Cesarini al contrabajo y Borja Rueta en la batería bueno pues bueno Álex me ha acompañado en mis tres discos en realidad Álex estuvo en el primero también sí y en el segundo ya cuento con los dos con el segundo y el tercero con Álex y con Borja ellos bueno es que yo los adoro a los dos no solo como como amigos personas y personas fantásticas que son sino como músicos son los dos maravillosos porque es lo que te comentaba antes que son un poco un poco como para contrastar con mi formación más académica porque yo vengo como te decía antes más del conservatorio de un aprendizaje más ordenado ellos son los dos autodidactas entonces ser autodidacta no tiene que ser autodidacta no tiene que ser algo negativo ni muchísimo menos en su caso es algo muy positivo porque los dos tienen esa frescura que te comentaba esa manera nada ortodoxa de 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 tocar sino de manera pues pues no sé es que da igual el instrumento que toquen es como creo creo que además eh Borja no sé si si aprendió a tocar la batería con una con una jaula de un canario no sé lo que comentaba por ahí sí 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 pues bueno los dos mira por ejemplo el caso de Alex Alex aparte bueno es autodidacta pero es que siempre ha tocado otras músicas que no son jazz ha tocado reggae ha tocado música brasileña ha tocado músicas del mundo ¿no? como se suele decir y eso hace que su forma de tocar sea muy rica muy rica rítmicamente muy libre también ¿no? y y Borja Borja también bueno Borja tiene un radar increíble y y una personalidad también que lo reconoces al instante nadie se parece a Borja entonces entre los dos lo que me aportan a mí es es un sonido que yo considero es mi opinión yo considero que es único y que es muy personal yo estoy encantada con ellos al fin del mundo me voy con ellos y luego encima perdona es que encima son súper respetuosos con lo que yo con lo que yo hago y lo que yo les digo entonces en lugar de imponer su criterio es lo contrario yo siempre desde desde el respeto me dicen qué te parece esto qué te parece aquello yo te doy vía libre para que hagas lo que te dé la gana porque sé que va a estar mucho mejor que la idea que yo tenía preconcebida en un principio yo muchas veces cuando estoy componiendo me imagino la batería de una manera pero luego yo a Borja me dice ¿y esto? ¿y este otro tipo de ritmo? ¿esta cruz? ¿qué te parece? sí, sí, sí mucho mejor ¿sabes? y y eso bueno yo grabé el segundo con ellos y he querido repetir en el tercero y en un cuarto que estoy en ello por cierto ah sí muy bien ahora te preguntaré por eso ahora te preguntaré por eso también pues Borja volverá a salir aquí la próxima semana porque la próxima semana vamos a tener otro pianista invitado en este caso Moisés Moisés P. Sánchez y y también y también es el baterista habitual de de Moisés Moisés es un pianista de 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 bueno es que es muy grande pues a la semana a la semana que viene lo tendremos también por aquí el el lo que comentas del trío de que de que les lanzas propuestas o les y ellos te proponen otras cosas supongo que eso conforme lleváis trabajando juntos o cada vez será más más fácil esa el el saber qué es lo que lo que necesita el otro de ti claro tú me escuchas bien a mí porque yo a ti te digo regular si escuchas yo te escucho bien sí 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 claro la ventaja de de tocar mucho años que llevamos ya bastantes años desde bueno con Alex ya ni te cuento desde hace más de diez años y tocando juntos es que sobre todo Alex me conoce como respiro ya entonces sabe yo creo que ya sabe por dónde voy a ir cómo voy a resolver esa frase no sé cómo crezco ni solo es como qué es lo que yo voy a proponer yo creo que él ya lo controla esto entonces es facilísimo ya es facilísimo tocar con él que casi no hay no hay que decir nada él lo tiene muy claro y Borja Borja también me conoce mucho pero encima como él tiene esa capacidad tan grande de escuchar y aportar su personalidad pues pues estamos pues no no hay ningún problema todo lo contrario supongo que se refiere a la buena relación que tenéis entre vosotros nos dice José Luis esto que comenta lo viví con ellos en la prueba de sonido en Mallorca también nos pregunta Joseba John Birx si grabarías un disco sin el trío por ejemplo piano y guitarra no sé si es que él es guitarrista y está haciendo alguna propuesta o porque no lo conozco yo ya sé ya sé por qué lo dice Joseba es un gran amigo mío Joseba Bastos al cual quiero mucho también él es de él es de Basauri de Bilbao y él es guitarrista aficionado en realidad él no es profesional y era un gran grandísimo amigo de Cifu Joseba entonces hemos comentado alguna vez lo de si grabaría un disco sin el trío claro también yo estoy abierta a otras propuestas por supuesto de hecho yo grabo estoy grabando con bueno yo colaboro en otros proyectos con otros músicos lo que pasa es que digamos donde yo soy con Chilorente en mi esencia donde yo me explayo más o donde yo pongo todas las cartas encima de la mesa es con mi trío porque yo en el trío propongo la melodía hago todo lo solo llevo todo el peso entonces y luego las composiciones son mías también pero bueno espero que me queda mucha vida todavía espero musical y espero hacer muchos tipos diferentes de proyectos en diferentes formatos cosas interesantes claro y el formato de de piano solo porque en el último Just Teca Podcast que 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 es cierto que me pasa que que tengo cierto fetichismo tengo cierta debilidad por los discos a piano solo normalmente me suelen gustar bastante y cuando hay algún pianista que me gusta pues me me apetece el el alguna vez verlo escucharlo en esa situación en solitario lo comentaba hablando de un disco de de Xavi Torres que se llama Curiosity que es una que es una maravilla pero ¿tú esto te lo has planteado? Si tú me dices eso de que te gusta escuchar a piano solo es que eres un friki de jazz te la maldera porque no te creas que a cualquier persona le atrae escuchar un disco a piano solo es que tienes que ser muy fanático creo yo si yo sé que lo dices con cariño yo sé que no me estás insultando por eso por eso nos llamamos aquí los pirados del jazz si quiero decir es algo que me impone mucho me impone más que nada más que hacer arreglos para Big Bang porque estás solo ante el peligro y es un reto muy grande tocar a piano solo considero que es lo más difícil lo más difícil ser no ser aburrido sonar interesante poner recursos para poder ser una hora una hora de música que no solo bueno mientras se conecta Conchi voy a aprovechar quería lanzaros una una pregunta no sé nunca he hecho esto hay una opción aquí de hacer de hacer encuestas y nunca la he hecho pero voy a probar a hacerla ahora a ver porque es que quería preguntaros algo porque parece que tenemos a Conchi aquí hola a ver Conchi muy buenas hola hola se oye un poco entrecortado también déjame un segundin voy a explicarles una cosilla y ahora volvemos mientras vamos a ver si se recupera la conexión os estaba comentando que iba que iba a lanzar una encuesta no sé si 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 como se ve pero me había me había planteado Conchi me ha preguntado ella creía que esto lo estaba haciendo en en youtube la verdad es que yo también había pensado el tema el tema de youtube entonces no sé podéis ver la encuesta ve alguien una encuesta si la estáis viendo ahora la encuesta si vale perfecto si ya la veo aquí en el directo el el tema es me estoy planteando el hacer una prueba y hacer el programa este en en youtube en lugar de en lugar de emitirlo en aquí en facebook la pregunta es si hiciéramos el programa en conversay en youtube os vendríais a verlo esa es la pregunta creo que podéis contestar ahí y vamos viendo durante el programa si alguien se apuntaría nos comenta jose luis luna que a este pirado también le gustan los discos de piano solo es que conchi aquí estamos un público selecto quiero decir aquí no te creas tú que cualquiera viene aquí a conversar ya somos somos poquitos pero nos lo pasamos muy bien y nos gusta mucho el jazz te veo un poco mejor a ver si también te escucho mejor a ver a ver hola hola te escuchas te escucho mucho mejor si si yo te comentaba antes si te comentaba que gracias a vosotros los pirados nuestra música tiene un sentido también a vosotros que nos dais difusión en el caso de jose luis que nos hace las fotografías sorprendidas en el caso de joseba que acaba de comentar es otro pirado otro pirado que que también nos ayuda bueno es maravilloso teneros ahí teneros ahí y ver cómo nos apoyáis y nos admiráis no es no tiene no tengo palabras para para agradecer realmente no lo digo por por quedar bien lo digo porque lo siento así realmente es que para nosotros que estéis a vosotros los pirados parece que tenemos algún que otro problemilla a ver bueno Antonio me pregunta si siendo por youtube también también se podría participar supongo que hará falta usar la cuenta de gmail me imagino me imagino porque como como youtube está con es de google supongo con esa pero es una de las cosas que tendré que que tendré que explorar bueno conchí quería quería hablar un poco de tu de tu último de tu último disco selected songs canciones seleccionadas en la cual aquí sí que los arreglos son tuyos pero pero las canciones son son estándares ¿verdad? sí bueno estaba diciendo ¿me habías no? sí vale que que los estándares de alguna manera son un poco el vehículo para aprender a entonces siempre están en toda carrera de un músico de jazz tiene en algún momento la necesidad de tocar o de grabar algún disco con temas estándares ¿no? los dos discos son un poco y no tocados de una manera convencional sino arreglados a mi manera en mi estilo mucho más contemporáneo y otra vez llevados a mi terreno con lo cual se han convertido un poco en nuevos temas de Conchilorente de alguna manera porque están bastante cambiados y bueno y son en este caso son temas con los que yo como te decía he aprendido a tocar en el jazz y son también un poco mis favoritos son más a los que les tengo más cariño y y de alguna manera y creo que el resultado es ¿me escuchas? ¿no? la verdad la verdad la verdad es que te hemos escuchado pero un poco entrecortada en algunas cosas sí que te hemos escuchado que son con los que aprendéis normalmente a tocar que estos eran tus preferidos y que los has adaptado a tu estilo y que son yo la verdad es que el tema de los estándares a mí me gusta mucho escuchar escuchar a músicos tocando estándares me gusta mucho porque son son melodías que me resultan conocidas son melodías en las que reconozco pero sé que se van a apartar de lo que he escuchado antes que van a va a haber algún momento en el cual el conocimiento que tengo yo de ese tema va a divergir y de repente me voy a encontrar con algo diferente entonces esa experiencia me gusta a mí me gusta escuchar a músicos tocando el Body and Soul lo he escuchado cientos y cientos y cientos y podríamos decir miles de veces pero me sigue me sigue gustando el ver una interpretación nueva el escuchar una interpretación nueva de un estándar y el disco tuyo está está fenomenal vamos a ver si nos escuchamos bueno si te escuchamos más más bien hola hola estás más o menos más o menos la verdad es que la verdad es que es una auténtica pena el que estemos el que estemos teniendo estos estos problemillas técnicos que es la la conexión que que no la tiene demasiado demasiado bien ahí en el donde está donde está ella y es una pena porque está resultando súper interesante la conversación veo por las respuestas que sí que los piraos habituales de ellas sí que se vendrían a youtube y seguramente pues lo lo intentemos lo intentemos hacer no sé si a la semana que viene pero ya ya os avisaré ya os avisaré tengo que hacer alguna prueba muy buenas conchi hay que ver la verdad es que la verdad es que me da una me da una rabia tremenda esto que está pasando la verdad es que hola no nos te escuchamos pero 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 un poco entrecortado la verdad es que es una auténtica pena porque además ahora cuando veníamos a hablar de tu libro de que tú habías venido aquí a hablar de tu libro y ahora y ahora que estamos hablando de tu libro a ver ¿me escuchas? sí ahora te escucho ahora sí sí ahora sí bueno intentamos ver sí ¿por dónde íbamos? bueno háblame de este de este disco de este de este último disco pues como te decía aún es lo que me hizo antes de las cosas que de la gente es música ¿verdad? ¿verdad? Conchi no 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 lo no lo conseguimos no conseguimos escucharte y es una auténtica pena a ver aquí Ramón nos aconseja es mejor salir y entrar a veces la conexión se altura y se soluciona cerrando todo pues pues vamos a hacer ese último intento si reinicia reinicia el ordenador y te y te esperamos aquí ¿vale? Conchi yo voy a entretenerlos espero no tener que coger la guitarra a ver si se me ocurre alguna alguna cosa para no tener que coger la guitarra y reinicia ¿apagar el ordenador? ¿apagarlo del todo? sí y vuelve y vuelve a enchufarlo creo que sí que sí que lo está haciendo bueno pues pues no sé ¿de qué queréis que hablemos? ¿me proponéis alguna alguna cosa? porque la verdad es que hasta ahora en estos programas como como yo tampoco tengo que hablar demasiado tengo a lo invitado que se enrolla pues sí como sabéis me los preparo lo justo este es el guión el guión de hoy no sé parar el router sí a ver a ver si a ver si se puede conectar la verdad es que es una auténtica pena cuando hemos hecho esta mañana la prueba de sonido ha habido un momento que no ha ido muy bien y ya me lo había advertido que que esto podía pasar pero bueno vamos vamos a ver qué tal funciona y si y si viene pues nada lo que lo que os decía de YouTube voy esta semana haré alguna alguna prueba de emisión y si y si va todo bien pues pues lo haremos para la semana que viene a ver Ramón eh yo no quiero que os vayáis o sea si yo quisiera que os fuerais entonces cantaría pero pero es que no no eh incluso incluso con la guitarra sonaría mejor que si que si canto porque porque lo de cantar yo no es algo que bueno aprovecho para para comentaros que a la semana que viene como como os había dicho antes eh vamos a tener a a Moisés P. Sánchez ya habéis oído que 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 decía eh Conchi que es un pianista favorito de España la verdad es que a mí es un pianista que me encanta es un pianista muy particular muy original que hace eh una música bastante diferente de lo que de lo que escucho a otros y y la verdad es que os animo a que vengáis porque además es un conversador eh buenísimo eh con él también hemos hecho unos cuantos programas de Jazz Seca Podcast y al final acabo pudiendo escuchar solo algún trocito de canción alguna canción porque porque estamos estamos charlando casi casi todo el rato tenemos otra vez aquí a Conchi eh te veo mejor Conchi hola a ver si además hola te escucho mejor ¿sí? a ver a ver si lo conseguimos ahora háblame de tu disco hola hola ¿cómo estás? a ver antes estaba estaba comentando ¿me oyes, no? sí vale que 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 lo bueno de Jazz es que de es que bueno nunca o sea no hay un un patrón fijo para interpretarlo o sea como es libre cada músico lo interpreta a su manera un estándar un estándar es una canción popular cada uno lo interpreta a su manera y es súper interesante ver cómo cada uno plasma su personalidad en el estándar ¿no? y parece mentira que sea la misma canción muchas veces ¿no? y bueno en el caso de mi disco es que yo he cambiado absolutamente bueno casi toda la armonía incluso casi no hay ningún tema en swing son todos groups diferentes y en un estilo más más colorista ¿no? digamos más más contemporáneo al fin al cabo más badguardista no sé cómo llamarlo ¿no? y o más europeo también podría ser o sea no es tan swing hardbop bueno aunque yo tengo muchas reminiscencias de hardbop que soy muy hardbopera yo creo que la escuela está ahí y a mí me gusta mucho como me habrás escuchado tocar con tempos rápidos con mucha energía con mucha tralla ¿no? ese calor del hardbop siempre está siempre está ahí pero luego a la vez está el intimismo ese de la música o sea del jazz europeo la música más FM por ejemplo ¿no? y un poco es esa fusión entre las dos en este disco aparte del trío os acompaña también Carlos y Do a las congas ¿verdad? sí otro gran amigo Carlos y Do es un músico con el que he colaborado también él bueno me llamó para su disco por cierto su último disco se llama Handmade o sea hecho a mano y es un percusionista buenísimo me imagino que lo conocerás y lo mejorcito que hay también por aquí y en España en cuanto a lo que es percusión latina ¿no? y bueno pues me apetecía me apetecía que contar con él en un tema y en el tema It Could Happen To You es en el que colabora y le da ese toque latino maravilloso y que además que por cierto también he de decir que hizo un tándem con Borja percusivo fue un amor a primera vista entre ellos dos se entendieron perfectamente y entre los dos fabricaron un cóctel maravilloso con él ¿cuál de los temas que hay en el disco es el que más te gusta? venga pregunta difícil esta mucho pues como tema o sea como tema quieres decir el resultado que le he dado yo o como tema en general bueno lo que tú quieras contesta aquí el entrevistador lanza las preguntas luego el entrevistador contesta lo que quiere pero esto pues a ver Nature Boy igual es uno de mis favoritos como tema ya y el resultado casi igual también bueno Danny Boy Danny Boy es por cierto Danny Boy no sé si conocerías ese tema Danny Boy es el único tema que no es un estándar es una canción popular irlandesa es un himno lo que pasa es que yo se lo escuché aquella red y a Bill Evans y gracias a ellos yo me enamoré de este tema ¿no? y por eso quería hacerle yo mi versión también Falling Grace pues me ha gustado mucho tocarlo siempre y creo que ha quedado bastante bonito sí igual son esos con uno solo me lo puedo quedar lo siento yo en el podcast de ayer que puse un par de temas uno de ellos que puso es el de Nature Boy que es el que más me ha gustado a mí del disco aunque tengo que decir que en general me ha gustado muchísimo el disco como tus discos anteriores quería comentarte del disco anterior del About Me es About Me ¿verdad? no lo digo mal del About Me como estrella invitada tenías a Perico Sanbeat ¿qué tal fue eso de trabajar con un maestro de estas características? uff pues pues fue bueno a ver yo Perico para mí era un referente y yo la admiraba aunque había tenido la grandísima suerte de tocar con él en proyectos de escena y jazz y en cosas en otros proyectos que incluso me había llamado él a mí pero yo cuando tuve el valor bueno el valor le llamé para porque digo igual no le apetece ¿sabes? pero él encantado desde el primer momento se sintió halagado de hecho y le dijo de concha y qué alegría claro que sí tal cuando le hice la propuesta una persona él es muy generoso y y bueno tocar con él para mí supuso una sorpresa en el sentido de que el tema boreal que tocó él yo no sabía que era tan bonito ¿sabes? no lo sabía pero qué maravilla qué maravilla es esto por favor cómo suena es que claro es que es que a Perico da igual que le pongas una una melodía birria él la va a convertir en oro directamente entonces solamente con su personalidad su sonido su saber su sabiduría ¿no? ya le va le va a proporcionar tal sentido que es que me acuerdo que estuvimos que hicimos varias varias tomas de de este tema y yo las tengo por ahí todas y yo no sabría decirte cuál me gusta más porque todas son alucinantes ¿no? al final me quedé con una después de darle mil vueltas porque no no sabía cuál de ellas y bueno él me decía bueno es lo que tú quieras yo estoy conforme lo que tú consideres estará bien y tal y él me agradeció un montón de veces que yo hubiera contado con él en fin repetiría sin duda claro la verdad es que yo a él lo veo como como uno de los grandes del jazz en España pero además como una bellísima persona que siempre que hablas con él es de los que te escucha que cuando vas después de un concierto a decirle me ha encantado el concierto que guay gracias muchas gracias por decírmelo muchas gracias por venir que guay y la verdad y luego es eso es uno de los con con figuras muy potentes ¿no? y para nosotros es un es un guía desde luego y él él ya te digo él no tiene no tiene ninguna ningún problema en tocar con gente que igual tiene menos nivel o es muy generoso realmente y es muy exigente muy exigente de hecho es una cosa muy curiosa cuando cuando vamos la BIPAM por ejemplo latino lo invita a tocar con nosotros todos se ponen se ponen rectos ¿no? hoy viene Perico cuidado ¿no? si saca un poco que yo creo que saca lo mejor de nosotros ¿no? porque el nivel de exigencia es muy alto entonces es positivo para todos claro yo aquí en Alicante un par de amigos son músicos de jazz contrabajista y baterista y no sé si fue Andrés Lizón es el baterista y Curro García el baterista yo creo que fue Curro el que me comentó que ellos habían tenido la escuela Fabio porque tocan mucho con Fabio Miano y les ha enseñado mucho de lo que saben y la universidad con ostras se me ha ido la cabeza del que estamos hablando Perico Perico y la universidad Perico porque porque estuvieron en un par de proyectos con Perico y claro les pedía muchísimo pero encantado de todo lo que avanzaron de todo lo que han sacado de ese contacto con Perico la verdad es que uno de los grandes bueno háblame un poco de proyectos de futuro que antes me has dicho que ya estabas con el siguiente disco alguna pista que nos puedas dar bueno a ver una de las cosas buenas y algo ha tenido de bueno el confinamiento es que nos hemos confinado y nos hemos teníamos tiempo para para crear otra vez y para muchas veces en el día a día no tienes tiempo para ponerte y claro tantas horas en casa al final le digo ¿ahora qué hago? me voy a poner a componer y y bueno pues yo creo que una vez más mi próximo proyecto como líder será al trío con algún indicado creo yo que van a ser los mismos músicos es que es lo que te decía antes conforme va pasando el tiempo cada vez el trío es más compacto es más sólido y me conocen mejor y entonces y si la experiencia ha sido tan buena te apetece repetir ¿no? nada el próximo tema oye el próximo disco sí que serán en temas propios por eso he estado componiendo la mitad del disco no sé en nuestro impuesto no sé si va a poderse grabar este año 2021 no sé si va a poder ser porque al final bueno todavía no ¿cuánto queda para el 2020? tampoco queda tanto ¿no? ¿se tiene el 2021 la mitad? o sea cinco meses es que este año me tengo que sacar un máster en el conservatorio nos obligan a los profesores a sacarnos aparte del valenciano que te decía antes sacarnos un máster en investigación musical y me va a tener bastante atareada esto no voy a tener mucho tiempo si no lo grabaría en el 2021 seguro si me imagino que en el 2022 lo grabaré si puedo en el 2021 y nada no te voy a contar nada más vale 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 nada pues nos quedaremos ahí con las con las ganas el tema de la composición ¿cómo cómo afrontas tú el tema de componer? ¿cómo es ese proceso compositivo? es otro de los misterios de los que no estamos dotados para la música que nos resulta muy extraño para mí es muy duro para mí es muy duro componer esto lo decía Pam Meceni justamente una vez en una entrevista que yo me siento completamente identificada y eso que el componía a radiar o compone el componer a mí no es algo que me salga de una forma natural o espontánea yo me tengo que obligar bueno voy a componer así como la improvisación para mí es el día a día yo me siento al piano y me pongo a improvisar componer es mucho más más duro es como parir es que parir algo y eso que la improvisación es una composición a tiempo real al fin y al cabo pero es lo que sale no es tan selectivo la composición hasta que algo te convence realmente no lo das por válido entonces es duro porque te pone a prueba te pone a prueba escuchas esto tienes que ser objetivo contigo mismo hasta dar el visto bueno o sea poder valorarte de forma objetiva ¿no? y yo necesito también escuchar mucha música para coger ideas para saber por dónde tirar un poco mira voy a hacer algo con esta este tipo de sonoridad a mí me ayuda bastante eso porque es que realmente hay veces que estás en blanco y no no sabes no sabes para dónde tirar al menos a mí me ocurre ya que dices que escuchas mucha música para echarme una mano o un capote mientras estabas reiniciando Miquel me ha mandado esta pregunta pero ya te la lanzo a ti escuchas ¿qué nos podría recomendar de lo que has escuchado últimamente que te haya gustado mucho? pues últimamente he escuchado un disco de Chris Potter que se llama yo no tengo memoria no sé cómo se llama es que el problema que tenemos en Spotify es que tú pones ahí Chris Potter y tienes que escuchar un disco y otro disco y otro disco y no asimilas como 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 antes grabamos los cassettes y hasta que no lo fundías y no te lo sabías entero ¿verdad? no pasabas así lo puedo mirar mientras esté hablando con vosotros a ver cómo se llama si tú es lo mío pero no sé qué va a pasar con la conexión no, no, no no toques no toques que ahora estamos vale uno de Chris Potter lo buscáis ¿vale? no no tentemos no tentemos la suerte también Fred Hertz está escuchando lo bastante últimamente a Fred Hertz que es un pianista que yo antes no lo tenía tan escuchado y es mi alugina mi maravilla ¿quién? perdona que no te Fred Hertz Fred pianista Fred Hertz ah Fred Hertz vale sí 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 es otro pianista es un músico también que tiene una delicadeza y un no sé me recuerda un poco a Bill Evans contemporáneo además Fred Hertz que que tuvo que reaprender a tocar el piano ¿no? porque 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 tuvo el accidente este que le hizo que tuviera que aprender nuevamente a tocar el piano y yo coincido con que es un pianista delicadísimo y que me que me encanta que me encanta como lo que lo que hace es increíble sí 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 a mí me me emociona me emociona mucho dime dime no que nos ponía José Luis que lo podemos poner luego en el hilo al acabar lo buscamos y se lo compartimos a los a los amiguetes te lanzo una pregunta Ciro Hernández ¿qué prefieres temas con emoción o sorprenderte técnicamente? no para mí sorprenderme técnicamente no para mí el objetivo de la música no es para mí es la emoción claramente de hecho el virtuosismo para mí virtuosismo no es meter cien mil notas por segundo para mí virtuosismo es emocionar justamente es poder tocar una melodía delicada con un sonido un sonido increíble que te transmita y poder tocarla limpia y clara y con emoción eso es un gran virtuosismo yo creo tocar cien mil notas además bueno luego hay otra frase que también se suele decir que la técnica la técnica no es un fin sino la técnica es un medio para conseguir algo ¿sabes? entonces desde luego que hay que tenerla hay que tenerla porque justamente el jazz es una música que te exige mucho a todos los niveles y por supuesto y por supuesto técnicamente tienes que ser capaz de tocar pasajes rápidos y virtuosos y lo debes saber hacer pero pero ya te digo no, para mí no es lo primordial muy bien conchi así como lo que no quiere la cosa llevamos una horita y media una horita y media charlando aquí tú me decías me decías no sé me parece me parece mucho tiempo lo que me dices pero pero fíjate ya a estas alturas y estamos y estamos ya a la hora y media ¿en qué otros proyectos estás ahora mismo ahora mismo implicada aparte de de tu proyecto personal ¿en qué otros proyectos estás por ahí? bueno ahora mismo vamos a ver yo grabé este verano pasado un disco con Pau Molto Trompa ¿no lo creéis? sí es un un elemento único en su especie porque no hay trompistas no hay trompistas de jazz en España ¿no? que en ese proyecto colabora también David Pastor y son músicos catalanes está George Gaspar y de batería de batería ahora se me ha ido catalán también bueno el proyecto que ha grabado él se llama French Horn Jazz Project el que ha grabado este verano pasado bueno luego el año anterior grabé un disco con Sónica Yepes que era un dúo de piano voz con arreglos míos de temas de de Steam y de Polis no sé si lo habrías visto por ahí no no lo he escuchado no lo he escuchado que más bueno yo es que bueno también no hay no es que haya nada grabado pero yo colaboro o sea tengo estoy en varios grupos por ejemplo tengo un grupo con Alex y con Jesús Santandreu que se llama The Society que tocamos mucho en el Vinny Glass porque realmente es una idea de Vinny Glass ese grupo también toco con bueno mucho con Alexei León o con no sé que también colaboro con un disco de Bertrand de Bertrand Kient o bueno y con con Latino constantemente en mil historias Latino también tiene un proyecto en el que yo estoy también ahí con Tony Belenguer que se llama sobre la música de Piper Adams y o sea Piper and Mippers se llama Piper Adams Adams y Juni Mipper que eran el trombonista y saxofonista barítono que tenía en el grupo ese es otro proyecto en fin estoy ahí nos lanza como siempre los músicos en un montón de proyectos nos lanza Pau Viguer una pregunta que podemos esperar de los pianistas que están estudiando jazz en Valencia se está generando una nueva cantera ay qué pregunta yo creo que a ver el nivel en Valencia ahora bueno yo creo que es cada vez mejor en Valencia y en España y ahí realmente hay músicos que pisan fuerte ahí tenemos el caso de bueno un caso extremo que es Juan Saus que por cierto es sobrino de latino que si conocéis casofonista de 17 años que toca como si tuviera 40 de la madurez que tiene o sea muchos salen de Sedayas realmente y luego van al conservatorio luego hay otros músicos por ejemplo mira una mujer que no hemos hablado del tema de las mujeres que es Clara Juan que también tiene 20 y tantos años y está tocando súper bien en cuanto a los pianistas los pianistas bueno no hay que no es que haya ninguno así súper brillante bueno acaba acaba de terminar Marina Alcántus es alumna mía es una sí le conoces ¿no? sí Marina Alcántus es muy original la verdad como pianista y como compositora y yo creo que va a decir cosas interesantes también y bueno ¿qué podemos esperar? pues que que ya siga para adelante y que esto que no muera y que no sé hay que creer en la juventud en lo que puede aportar lo que puede aportar porque realmente ahora la música digamos que tenemos la música comercial es una una basura la música es de metón y todo en todo lo que nos ofrecen por ahí ¿no? entonces el hecho de que las nuevas generaciones se interesen por el jazz es un es un regalo hay tanto Álvaro sí hay tanto y Ramón García dice que ya sabía que Conchi había sonado en Taberna de Jazz su programa de radio y ha sido con el disco de Pau Molto ¿qué tal es la parte de de profe la parte de formación ¿cómo cómo lo llevas? ¿qué te aporta? la parte de a ver yo prefiero el escenario pero me gusta mucho dar clases también y desde luego aprendes aprendes muchísimo porque los alumnos te plantean cosas que nunca te las había planteado ¿no? y buscas mecanismos para y bueno y luego aparte que es que cada alumno es un mundo con sus problemas y sus virtudes entonces un mismo un mismo contenido tienes que poder enfocarlo de maneras diferentes y eso te hace aprender muchísimo incluso yo creo que también te hace tocar al final te incluye en tu manera de tocar incluso te enseña no solo las transcripciones y todo el proceso de aprendizaje que has tenido durante toda tu carrera sino además el hecho de seguir dando clases también te incluye después ahora de ponerte otra vez a tocar nos dice Miquel tú eres de la comunidad valenciana una gran cantera de pitos sí pero también yo siempre me gusta decir que en cualquier orquesta sinfónica de España incluso fuera de España los pitos o los vientos son valencianos el oboísta el fagotista los trombonistas son siempre valencianos porque aquí hay una cantera increíble gracias a las bandas de música y de ahí algunos van por el jazz como es el caso de los excelentísimos músicos bueno para empezar Perico que ya lo hemos dicho que por supuesto ha venido de una banda como todos luego está Carlos Martín Tony Belenguer Jesús Santandré Javier Borchet en fin etcétera etcétera son increíbles todos la verdad es que sí sí que es una cantera y luego también hay de muchos otros instrumentos porque si te vas al piano tienes al Alberto Palau por ejemplo claro que es una auténtica maravilla la verdad los dos Albertos la verdad es que lo que sí que es muy importante en esto creo yo es que cuando hay muchos que se dedican a la música como pasa en el tema de las bandas implica que luego puede haber algunos que continúen su carrera y que sigan avanzando comentabas antes Conchi del tema de mujeres que no hemos comentado si quieres comentamos bueno no porque me hace raro que no me preguntes nada porque en todas las entrevistas me sacan el tema de la mujer en el jazz porque como soy un bicho raro parece ser en mi generación porque no eran más que cuatro en toda España siempre me han preguntado las dificultades que he tenido o porque como como lo he llevado pero bueno no es no es no es es cierto es cierto que a ver es la decimoprimera entrevista esta de Conversa Jazz y eres la primera mujer que aparece sí que es cierto que numéricamente soy bastante menos aún eso sí que está sí que parece claro ¿no? Sí ¿no? siempre ha habido pues sabemos que siempre ha habido cantantes y sobre todo cantantes mujeres más que hombres ¿no? justamente lo que no ha habido es tantas instrumentistas a lo largo de la historia de jazz ¿por qué? la pregunta que siempre me hacen ¿por qué? no tengo ni memoria yo siempre digo pregúntales a ellas a mí no me lo preguntes porque yo lo único que he hecho es ser poco consecuente consecuente conmigo misma yo cuando estaba estudiando jazz yo no me daba cuenta de que estaba haciendo algo que era atípico un día cuando yo estaba en una Big Bang y estaba con 20 tíos o 25 y yo me di cuenta joder si soy la única mujer bueno es para cantantes si es que la hay entonces bueno esto ha sido un poquito en mi caso ha sido un poquito difícil bueno en mi caso y en el caso también de las mujeres de mi generación porque yo he sentido como ya no machismo pero igual cierta desconfianza un poco ¿no? porque simplemente con la falta de costumbre cuando tú ves a una mujer tocando la batería te sorprende tanto que dices a ver una chica a ver cómo lo hace entonces incluso escuchas más o exiges más de alguna manera ¿no? entonces llamas la atención por el hecho de ser mujer y luego parece como que de alguna manera tuvieras que demostrar oye que yo no sé hacer eso hay una mujer pero lo sé hacer bien ¿no? mira es un poco esa sensación ¿no? bueno yo a estas alturas yo lo tengo ya súper asumido y me da igual pero durante unos años es que la verdad que ha sido un poquito más difícil ¿no? parece que en generaciones ya más jóvenes que están terminando ahora ya no hay no es tan raro ¿no? lo de lo de que haya mujeres que instrumentistas digamos no bueno de hecho yo creo que esta mentalidad también es de nuestra generación un poco porque yo por ejemplo fui a un colegio de monjas donde éramos todas niñas o sea lo mixto antes no 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 se veía como se ve ahora ¿no? entonces yo creo que la música a Dios gracias ya se está empezando a igualar un poco igualar bueno igualar ¿no? porque falta mucho para eso pero bueno hay Melis por ejemplo hay una serie de mujeres conocidas internacionalmente como Melisa Melisa Andana o Esperanza Espaldi ¿no? ya les ha citado desde hace tiempo o esta arreglista que tanto me gusta que ahora no voy a acordar arreglista David Van ¿Snyder? María Snyder por ejemplo pero las podemos contar con estas dos manos seguro y no vamos a encontrar más ¿no? o Gary Allen y no vamos a encontrar más y con la de cientos y cientos de hombres que hay en el caso ¿no? pero bueno ¿qué le vamos a hacer? sí José Luis sí María Snyder sí la verdad es que también pasa como en otros ámbitos que el que vayan apareciendo esas figuras el que vaya viendo algunas referentes al menos sí que sirve para que las niñas se puedan ver en ellas quiero decir porque hay otros ámbitos en los que en los que pasa que no ves a esas mujeres en puestos prominentes no ves a esas mujeres y entonces es complicado el que el que a una niña le apetezca ser ingeniera si no tiene el el referente femenino de éxito siempre me comentan esto que tú me dices pero es curioso porque yo no tuve yo no tuve ninguna referente ¿sabes? yo no vi a ninguna mujer tocando el piano jazz yo solo veía a hombres y sin embargo es que vamos a ver a mí es que no me gusta que me vean como una mujer me gusta que me vean como un músico yo no quiero ser diferente por eso es como cuando te invitan a tocar festivales de jazz femenino pero bueno eso que es ¿por qué femeninos? ¿por qué no hacemos un festival de hombres pelirrojos y barbudos? ¿para acaso? ¿sabes? entonces sí que es verdad sí lo que tú dices que deben tener referentes pero bueno a mí desde luego no me hizo falta igual es que yo soy un bicho raro soy otra mirada seguramente has estado aquí con nosotros y ya llevabas casi dos horas o sea que sí un poco pitada sí que estás bueno vamos a tener que ir pensando ¿cómo? cuando tú digas cortamos vamos a tener que ir pensando de cortar porque yo se lo digo a todos los invitados los que tenemos aquí escuchando no te creas tú que se aburren o sea con Baldo estuvimos dos horas y cuarto y o sea seguían estando ahí o sea que no te creas tú que es tan fácil que es tan fácil si queréis tratar algún tema sacadlo ahora o callad para siempre porque vamos porque vamos a ir a ir cerrando bueno nos decía Ramón os olvidáis de la Carla Blay sí no efectivamente ha habido ha habido muchos casos pero tampoco tampoco es que queríamos hacer un un despliegue de todos bueno yo aquí José Luis yo también no no acabo de estar yo convencido es una sensibilidad especial bueno y muchos hombres también es como el hecho de por el hecho de ser negro también o el hecho de ser o blanco ya no sabes bailar o mira yo tuve un novio brasileño que parece brasileño seguro que tiene un ritmazo tal pues no pues es horroroso sabes lo que entonces pues no sé yo no creo que sea por ser mujer o por ser hombre igual el enfoque es diferente pero pero no creo que que seamos ni mejores ni peores simplemente somos distintos bueno Conchi alguna cosa que no te haya preguntado y de la que querías hablar te he sacado mucho de esas te he sacado muchos demás has estado has estado a gusto mucho mucho se me ha pasado volando no pensaba yo que el señor pasó tan rápido es que tú lo haces fácil Alex bueno la verdad es que yo lo paso lo he pasado muy mal hoy cuando no estabas tú o sea que porque tenía que entretener yo tenía que hablar yo y en realidad lo único que hago estiraros un poco de la lengua y nada bueno yo quiero agradecerte como te he dicho antes que de verdad que hay gente como vosotros que nos dais la discusión y que yo me siento tan admirada por vosotros que nos dais la fuerza para seguir para seguir adelante creéis en nosotros ¿no? los músicos y que de verdad que te doy las gracias Alex gracias a vosotros porque la verdad es que yo cuando empecé en esto de hacer una página web de jazz bueno alguna vez lo he contado mi idea era pues yo tenía unos discos de jazz y pues iba a comentar sobre esos discos de jazz no no me planteaba yo el el dar difusión a proyectos de aquí porque tampoco los conocía luego la verdad es que me resultó bastante chocante la accesibilidad que la inmensa mayoría de los músicos tenéis con los que nos dedicamos a esto de la de la divulgación claro también es cierto que que si me hubiera hecho una página web de de pop o de reggaeton no sería tan fácil porque porque ahí ya estamos hablando de que tienen millones y millones y millones de seguidores en redes sociales de fans de no sé qué y en el ámbito del jazz no no los tenéis iba a decir por desgracia pues no lo sé porque porque así tenemos estas posibilidades de estar de contactar con vosotros y de veros más de cerca como como esto muchísimas gracias lo que me gusta lo que me gusta de jazz es que somos músicos anónimos o sea quiero decir que no nos paran por la calle y que claro por supuesto que somos accesibles personas normales bueno piraos pero normales son raros pero bueno gracias Álvaro por este ratito dice o sea también un poco pirao porque Álvaro Álvaro es otro otro fan incondicional de los músicos yo no lo conozco personalmente todavía espero a ver si le conozco en algún momento pero sé que él siempre está ahí siempre está reconociendo nuestra nuestra labor y aplaudiéndonos y y es muy fan muy fan de jazz y de los músicos de cual también se lo agradezco pues vamos vamos a recordar que a la semana que viene a las seis charlaremos con José Sánchez ya os digo que haré alguna prueba y si veo que funciona bien lo llevaremos a Youtube pero de todas formas también de gato también de gato pues ya sé varios con gatos porque con Santi y Molina también si os acordáis tuvimos algún algún gato paseándose por cámara y y nada nos vemos la semana que viene seguramente en Youtube pero bueno ya os lo anunciaré aquí y Conchi muchísimas muchísimas gracias y aunque ese nuevo proyecto nos lo has nos lo has hecho para dentro de mucho tiempo en fin espero que que lo lo veamos 2021 yo espero que sea en 2021 y seguro que mira ves lo que ves lo que te decía ves lo que te decía José Luis ya acabamos sí sí vamos vamos a acabar vamos a acabar bueno muchísima muchísimas gracias Conchi un abrazo muy fuerte y y nada seguimos seguimos escuchándote ahí en esos escenarios bueno muchas gracias a ti gracias a todos chao muchas gracias a todos hasta luego hasta luego chau chau